Todos estos videos se grabaron en Twitch. Aproveche y sígueme. Link en la descripción. ¿Qué de la historia quisiera hacer? Bueno, pues no sé. Napoleón por lo que logró, Hitler, no sé. Cualquiera de estos, este... Personas que de alguna manera significaron algo importante en la historia, ¿no? ¿Qué de la historia quisiera... Si no supiste, déjate los comentarios, si no supiste amar, al campo te voy a mandar. Es que parece que dice Hitler. Hitler, digamos. Pero no, no. No se refiere a Hitler. Hitler, de Hitler. Se refiere a Hitler. ¡Hilder! Suena peor, güey, cuando lo dije yo. ...de estos, este... No sé. Napoleón por lo que logró, Hitler, no sé. Hitler. Cualquiera de estos, este... Personas que... Y de pronto, gas. Niño del pijama azul. Cuando calienta el horno. Aquí en los campos. Hijo de puta, güey. No, hijos de su puta madre, güey. Bien culeros los comentarios. ¿Sabes qué lugar es bueno cuando? Sí. 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 Y todavía los extranjeros yendo a comer a restaurantes donde sirven tacos de 100 pesos, güey. No, güey. Se come aquí. Si quieres tacos de los que saben riquísimo, güey. Aquí. O quieres unas tortas que estén chidas, güey. Unas hamburguesas aquí, güey. O lo que sea, güey. Unos chilaquiles, güey, también. ¿Por qué no, güey? Y sé que es toda la tamaño, güey. El juego es bloqueado. Se ve una persona bastante seria. Yo cuando estoy a solos, a ver. Es malo. Es malo, güey. Bien canjeado. Ahí lo veré. Algún día te lo prometo. Lo siento, señora, pero su hijo tiene papayitis. Oh, no, papayitis no. ¿Habrá algo que pueda hacer, doctor? Lamentablemente no, señora. Pero tengamos fe en la ciencia. Miles de científicos trabajan día y noche en el progreso de la humanidad. Y lo más seguro es que la cura llegue pronto. Lo hemos logrado con un apoyo equivalente al PIB de España. La guía de las mentes más brillantes. Y contando con el mejor equipo disponible gracias a la Universidad de Harvard. Fue posible. Corrimos doom en el cerebro de un mono araña. Nacido, señores, en el cerebro de un mono araña. El mono ya no cuenta con ciclos vitales. Gracias. Lo siento, señora, pero su hijo... Los científicos son increíbles, güey. Buenos días, Paco. ¿Qué traje recomendarías para un abogado? Este que tengo aquí colgado. Lo peor es que es en serio, güey. Es un video en serio. Es un TikTok largo. Que solo es un video. Me encanta. ¿De ese propósito? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me veo? ¿Qué? 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 Amigo, lo encontraron. What the fuck? Estaba cabrón de encontrar. No te lo voy a negar, eh. Amigo, Waldo. Sí, momento XC, amigo. What the fuck? Lo encontró, güey. No, está cabrón. También te digo, eh. Tanta gente y verlo está muy difícil, eh. Fuerte, amigo. Dormido, supongo. Está mirando a los lados. Gatos, güey. The dramatic exit. ¿Qué es eso? ¿Qué? Disaparecía, güey. Waldo o Wally. Es que creo que le dicen de diferentes... Por lo que veo. Es como Homer. Se llama Homer. Pero aquí en la TAM le pusieron Homero. Porque supongo que quedaba mejor decir Homero que Homer. Para él los que doblaron. Yo no me hubiera quejado de ser llamada Homer. Pero bueno, supongo que hicieron algo parecido. Supongo. No lo sé. VR, por cierto. Este juego está bien hecho, güey. Ah, y en España Waldo al revés. Ok. Raro, entonces. Waldo en inglés. Sí, bueno. Podría ser. Yo no sé. Yo lo acabo de decir por decir, pero... Oh. 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 Yes, man. Cactus. Ok, bro. I ain't leaving here, man. Dice que estaba metido en una zona así. Sí, es igual. Es igual. Es igual, güey. Es igual, güey. El puto pelo, güey. A ver, esto está puesto por encima, pero igual, sí, güey. Ganamos, sí, güey. Batman. Interior, baticueva tradicional. Batman se para al lado de su batimóvil y usa su baticomputadora. Él a veces es Bruce Wayne, otras veces es Batman, siempre huérfano. Esta es ahora una ciudad segura. Golpea a un pingüino directo a prisión. Alfred, el murcielagordomo leal de Batman, carga una bandeja de cena gótica. ¿Cómo una cena, camastro Wayne? ¡Una explosión explota! El Joker y dos caras entran a la cueva. El Joker es un payaso, pero loco. Dos caras es un hombre, pero abogado. No, son dos caras y una cara. Me odian por ser murciélago. Batman arroja a Alfred contra dos caras. Dos caras lanza a Alfred como una moneda. Alfred cae de cara, lo que significa que dos caras se va a casa. Solo somos tú y yo, el cajas. Murciélago contra payaso. Enemigos morales. Soy un rarito. La sociedad es mala. Tú tomas agua, yo tomo anarquía. Yo tomo murciélagos, como cualquier murciélagoria. Batman busca a sus padres, pero siguen muertos. Esto lo hace tener ira. Dispara un batimisil. El Joker lo deflecta. Tu mamá es hombre. Un poder payasil. Yo nunca sigo las reglas. Esa es mi regla. ¿Me sigues? Yo no. Alfred da luz a Robin. ¿Qué? Alfred empieza el proceso, ya que es su trabajo. El Joker ahora tiene un regalo en su mano. Se lo lanza a Batman. ¡Feliz batiaños, cumpleman! Batman lo abre ya que es un buen tipo. Contiene un cupón para nuevos padres, pero está expirado. Esta es una broma del Bromas. ¡Batman! Son unos culeros. La IA nos va a quitar el trabajo. La IA. A ver, en honor a la verdad, esto no está hecho por una IA, está hecho por una persona, simulando una IA. Igual está cagado. O sea, por eso justamente es divertido, porque lo hizo una persona. Esto no lo podía hacer Chegepe, te hacía divertido, wey. Imposible. Imposible. No es como... ¿Cómo se dice en español, wey, la traducción? Es como, no es lo que parece, supongo. ¿Está en el tronco? Sí. ¿Está en el tronco? Pero estábamos en el tronco. Están en el tronco. Están en el tronco. Oh, come on. So, they don't believe me after role-playing. Oh. Oh, shit. So, they don't believe me after role-playing. Oh. Oh.